Hola, hola amigas, estoy de regreso para enseñarles el complemento de la diadema que mostré hace rato en el video anterior. Vamos a necesitar, vamos a hacer una flor, una flor estrella, es esta. Miren que padre queda, ya terminada la diadema, miren que padre. Miren, está padre, y no está nada pesada, nada pesada, para las niñas se ven hermosas con estas cosas. Vamos a necesitar listón para los petalitos, este es de centímetro y medio, este que yo tengo es matizado, tiene dos tonos, aquí se ve mejor. O en la diadema se ve mejor el tono, miren, se ven dos tonos, está matizada. También vamos, de este vamos a necesitar 24 piezas de 10 centímetros, y este es de uno y medio de ancho, 10 centímetros, 24 piezas de este. También vamos a ocupar un mecherito, que yo hice y luego les enseño como lo hice, para que hagan el suyo, porque yo con el encendedor acababa con el dedo hinchado y lastimado, entonces mejor me hice mi propio mecherito. Entonces yo les voy a enseñar también luego como hacerlo, y se ahorra uno mucho de estar prende y prende y prende. También vamos a ocupar tijeras, silicón frío o caliente, hilo y aguja, centros para el moño, ya sea, yo hice por ejemplo también estos de pastita, que también les digo que luego vamos a ir enseñando todo eso. Estos yo hice unos de pastita con listón, y les puse unas piedritas aquí. También tengo unos así, como tipo botoncito, es una florecita acrílica. Y ya es al gusto lo que ustedes le quieran poner, ahorita que terminemos vamos a ver como queda mejor. También vamos a ocupar de esta tira, esta es una tira acrílica que es como si fueran cristalitos, pero pues es acrílica, es plástica, sirve para muchas manualidades también, y es la que vamos a usar también. También vamos a ocupar dos pedazos de este, este es de 4 centímetros, para hacerle las hojitas, este es de 4 centímetros de ancho por 10 de largo, 4 centímetros por 10 de largo, vamos a ocupar dos. También vamos a ocupar dos círculos de pellón, estos dos circulitos son como de 5 centímetros, vamos a ocupar dos, ya los tengo aquí para aventajar el paso, si? Bueno, pues vamos a ocupar dos círculos, bueno, pues vamos a ocupar dos círculos, bueno, pues vamos a ocupar dos círculos, bueno, lo primero para los pétalos, vamos a hacer esto, vamos a doblar este a la mitad, como si lo doblaran a la mitad, así, y luego lo vamos a poner así, así. Vieron, el pétalito ya quedó, así. Vamos a hacer los pétalitos así, para esto, yo los fui haciendo así, y los fui dejando ahí para, este, aventajar, y ya después me puse a, a quemarles la orilla, porque. Este, este, la orilla se va, se va deshilachando, entonces, ahora sí, con el mecherito. Lo que hacemos es quemarle la, estas puntitas, miren, salen y luego se van deshilachando. Entonces, así. Y listo. Nada más quería enseñarles el mecherito, pero ya, ya está. Entonces, con una aguja, lo que vamos a hacer, es que vamos a fruncir, vamos a fruncir aquí abajo. Con puntos, con puntadas pequeñas, para que quede, bien fruncidito. Y ya tenemos nuestro pétalito. Pueden ir haciendo sus pétalos primero, y luego ya. Miren, ya tenemos el pétalito. Por el lado de atrás, parece como si fuera un gorrito. Para que, vean la diferencia, porque luego de repente se confunde uno. O sea, hay que acomodar bien eso. Y dejar que tenga el piquito aquí arriba. Y ahí está, ya el pétalito. Así que vamos a hacer este otro, porque también ya tengo pasos avanzados, para no tardar tanto el video. No hacerlos muy tediosos. Entonces, prefiero hacerles videos un poco más cortos, pero entendibles. Por favor, déjenme comentarios, qué les parece. Por favor, suscríbanse, si los que no están suscritos. Y por favor, denle like, para que el video vaya circulando. Quiero llegar a más personas, quiero llegar a más países, a otros continentes. Entonces, por favor, ayúdenme a darle like, y para que esto vaya caminando. También, por favor, compartan, para que este grupo crezca. Entre más crezca, ahorita estoy haciendo por esto, estoy tratando de calmarme con los trabajos pequeños. Estoy tratando de hacerlo más pequeño, para que la gente vaya, la que no ha hecho muchas manualidades, pues se vaya enganchando. Pero para las que saben un poquito más y entienden un poquito más, estoy dejando que el grupito crezca, para poderles hacer trabajos. Ya ustedes mismos me pueden decir, a ver, quiero hacer un centro de mesa para tal, una boda, unos 15 años. Y yo les doy ideas, o sea, yo sé que a veces no es lo que uno haga. Uno puede hacer uno algo y a otra persona no le puede gustar. Pero lo que podemos hacer es que ustedes me manden solicitudes de qué es lo que quieren que haga, qué es lo que quieren que les enseñe. Y con mucho gusto yo les doy una idea, ya es cuestión de que ustedes ya nada más le den su toque de personalidad y ya lo hagan a su modo, ¿verdad? Pero yo tengo así muchas, muchas, muchas ideas, porque de hecho mi trabajo es tienda de manualidades. Entonces, tengo una página también en Face que se llama Recuerdos y Manualidades Estela. También la pueden buscar y ahí también tengo muchas cosas de mis trabajos que he hecho de algunos, porque a veces no alcanzo a sacarle a todo, pero sí tengo ahí algo de trabajito. Bueno, entonces vamos a continuar. De una vez vamos a hacer las hojitas. Esta dijimos que era de 10 centímetros. Lo que vamos a hacer es que medio le vamos a doblar a la mitad. ¿Verdad? Aquí le vamos a agarrar y le vamos a torcer para acá. Así. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso es lo que les decía. Díganme en los mensajitos, díganme no entendí, no esto. Y yo hago que sea un poco más explícito lo que estoy diciendo. Esto, ahí está, sí. Entonces ya nada más le doy la vuelta y lo junto con la otra parte. Voy tratando de acomodar mi... Por atrás queda como un conito, miren, era lo que les decía. Como un gorrito. Entonces la parte es la de aquí, la derecha, lo que se va a ver al frente. Y esto es lo de atrás. Perdón, la delantera. Y esto es lo de atrás. Entonces, vamos a fruncir igual que los pétalos. Ahorita vamos a hacer nuestras hojitas verdes. También se va, parece que no, pero le da un buen toque la hojita verde a los moños o a lo que estemos haciendo. Más si es de flores, verdad, porque pues se supone que las flores... Este listón es un poco difícil porque, aunque lo queme, no deja de soltar hilitos, hilitos. Se deshilacha muy fácilmente, aunque lo esté... Ahí ya me toreé aquí en el anillo. Aunque lo esté quemando y todo, de todos modos. Entonces, pues ya después cuando lo peguemos ya se queda aplacado eso. Y entonces hacemos lo mismo. Checamos que el gorrito que va acá atrás quede bien derechito y que el piquito quede aquí, miren. Y ya tenemos la hojita. ¿Ven? Qué bonita. Entonces, estas yo ya las tengo hechas, pero quería enseñarles cómo se hacen. Entonces, ahora vamos a pasar con un circulito, ir pegando nuestros pétalitos. Y no sé si voy a usar el caliente, aunque les digo que le tengo un poco de miedo y respeto más que nada. Pero estoy acostumbrada a trabajar con él, pero de todos modos hay veces que me doy unos quemadones bien buenos. Vamos a poner otro de este lado y lo vamos dejando ahí. Entonces ya a cada lado le vamos a poner cuatro pétalos más. Vamos a tratar que nos quepan cuatro pétalos más ahí. Entonces aquí va uno. Lo pueden dejar un poquitito encimado en el otro pétalo. Un poquitito, o sea, nomás para que no quede huequito. Un poquitito encimadito. Un poquitito encimado en el otro pétalos más. Ya más o menos me voy dando una idea, porque luego después queda... Si me pongo a hacerlo así, a veces no me quedan espacios. O así ya me voy dando una idea. Pongo uno a cada lado y luego ya sé que aquí van cuatro. Porque esta primera vuelta es de diez pétalos. Entonces ahora ya pongo los otros cuatro. Un poquitito encimado en el otro. Y cuatro. Y listo. Aquí está la primera vuelta. Es lo que les decía, que cuando algo nos queda mal, cuando es silicón caliente y algo nos queda mal, ya no podemos manipular. Nada más que también, pues, tiene la ventaja de que pega más, o sea, pega mejor. Miren, aquí está la primera vuelta. Ahora vamos a poner la segunda vuelta. La segunda vuelta es de ocho pétalos. La primera vuelta es de diez pétalos. La segunda vuelta es de ocho pétalos. Y la tercera vuelta es de seis pétalos. Entonces vamos a poner ahora los otros, las ocho puertas, las ocho pétalos, perdón. Y vamos a ponerlos entreverados. Entreverados entre... Es que queden entre un pétalo, entre dos pétalos. Dos pétalos y en medio uno. Tres... Tres... Cuatro... Con mucho cuidado, porque el silicón quema mucho. Cinco... Este lo voy a acomodar bien, porque lo dejé un poco... Un poco lejos. Dos... Dos, cuatro, cinco. Seis... Siete... Recuerden que van un poquito encimadito uno del otro. Igual en esta vuelta también. Siete... Y este es el ocho. Este es el ocho. Este listón está muy padre, porque... Está... Como durito. La verdad no me fijé ni qué tipo de listón era. Luego me fijo, porque... Es como de... Como de raso. Sí es como de raso. Entonces se... 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 Se horma muy bien, como si tuviera alambre, pero no, no tiene alambre. Bueno, esta es la siguiente vuelta. Ahora vamos con la tercera vuelta, que la tercera vuelta ya son seis, nada más. Seis, nada más. Unos... Unos... Y... Unos... Tres... Unos... 5 y 6 aquí está ya lista nuestra flor estrella miren que padre está tiene 3 vueltas entonces dijimos que era 10 8 y 6 y ya ustedes le van acomodando a su gusto ustedes la acomodan como ustedes quieran también le voy a poner las dos hojitas que ya tengo aquí listas estas ya las tengo listas y las vamos a poner no mentiras, primero vamos a poner el centro miren, tengo estos centritos les enseñe que son de pasta lo podemos poner así el centrito no se si se alcance a ver bien ese centrito yo a ese le puse una florecita una florecita de estas miren pero también le podemos poner dos de estos así y ya se ve un poco mejor vamos a ponerle estos miren se ve muy bonita luego les voy a enseñar a hacer estos centritos también estos son de pasta son muy fáciles les voy a enseñar a hacer también entonces ahora si vamos a poner los petalitos aquí atrás vamos a checar donde hay un más o menos un huequito para ponerlo y lo ponemos por atrás del encima del pellón aguas con las quemadas aguas con las quemadas aguas con las quemadas ese está ahí y de este lado le voy a poner el otro ya nada más le damos por mitad y ya está lista miren que bonita miren para cualquier cosa que quieran hacer hasta para un regalo la ponen en un en una caja muy bonita y se vería hermosa está lista esta entonces ahora vamos a ver lo de la diadema les enseñe a forrar la otra diadema pero la ocupe en esta que está aquí entonces ahorita en esta que está aquí entonces ahorita les voy a enseñar este con otra diadema porque la otra la usé aquí entonces este circulito les dijimos que eran dos circulitos ¿verdad? entonces a este le vamos a abrir como dos centímetros así y así miren si no llegando hasta acá es un pedacito como un centímetrito y va a quedar así si por aquí vamos a meter nuestra diadema ya forrada aquí y aquí es donde va a ir la pegamos primero pero esta no la voy a pegar aquí porque no es de aquí o sea es de otro moño que les voy a enseñar a hacer después este lo voy a pegar primero por acá de este lado le abro le pego ahí le abro aquí le pego aquí queda ya ya quedó bien pegado entonces entonces ya lo que voy a hacer entonces ya lo que voy a hacer mi flor ponerla aquí en este otro pellón de aquí y la pongo junto con el otro quedé más o menos en el mismo entonces ya se pone ahí se acomoda los petalitos estos estos y ya queda y listo ya nada más es pegarla entonces vamos a hacer de cuenta que ya que ya pasó y aquí está el otro el otro nada más porque es el que tenía el otro aplique pero también tengo muchas apliques de tengo muchas apliques de muñequitas que todo eso vamos a estar haciendo a partir de lunes vamos a hacer vamos a empezar a hacer este desde cero entonces miren que padre ah y ya le puse perdón se me olvidaba me emocioné con la flor me gusta mucho esa flor ya ahí le puse ya nada más en los pedacitos que restaban de aquí de la flor para acá le puse esto así pegado y del otro lado el pedacito de aquí también le pegué un pedazo un pedacito aquí y entonces ya me da este entonces ya me da este resultado si y se ve muy padre que aunque no es cristal es plástico pero de todos modos en el sol brilla muy padre para las niñas a las niñas les encanta todo eso hasta las grandes también miren tengo muchísimas figuras de de pasta este para hacerlas el otro día hice estas de estas mexicanitas hice esta otra mexicanita hice por aquí andaba otra una sandía las paletitas una frida una sirenita miren que bonitas miren se tienen brillitos para los moños miren que padre todo eso vamos a hacer también hice estos que también es de pasta miren es pasta flexible miren miren los puedes manipular a tu gusto y yo le puse un brillantito aquí porque yo tengo muchas cosas que de repente ya no uso y yo les quito toda la pedrería y luego ya ahí practico con eso con todo lo que pueda y le meto no tiro nada esta es una campanita un helado cuando les voy a enseñar todo porque es muchísimo estas muñequitas que me he estado haciendo con botitas con zapatitos con gorritos miren 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 todo eso lo vamos a ir haciendo poco a poco ustedes nada más me van diciendo que quieren hacer y vamos a hacer lo que ustedes quieran hacer esta es una bailarina pequeñita miren la hice sentadita así para los apliques miren están hermosos miren entonces en eso estamos poco a poco el lunes empezamos con pasta por favor suscríbanse compartan para que más personas se unan si tienen algunos grupos de manualidades que nos puedan seguir compartan para que nos sigan y denle por favor me gusta para que esto se se siga moviendo y el video siga circulando para que no se pierda y seguir estando en contacto para que más chicas nos alcancen y estén con nosotros muchísimas gracias que tengan un bonito día y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver